Yo me duro en quebranto como patria de su tabla Porque no tengo consuelo, mi linda mano blanca Yo me duro en quebranto como patria de su tabla Porque no tengo consuelo, mi linda mano blanca Hoy si dejo indultas, quiero todas mis esperanzas Yo me duro en quebranto como patria de su tabla Hoy si dejo indultas, quiero todas mis esperanzas Yo me duro en quebranto como patria de su tabla Porque no tengo consuelo, mi linda mano blanca Yo me duro en quebranto como patria de su tabla Porque no tengo consuelo, mi linda mano blanca Porque no tengo consuelo, mi linda mano blanca Y yo me duro en quebranto como patria de su tabla